Buenos días, doctor González. Gracias por concedernos esta entrevista. Nos gustaría empezar a conocer sobre su experiencia como director de este museo, el Templo Mayor. Claro, bueno, yo tuve el honor, la distinción de ocupar la dirección de este museo por casi ocho años, del año 2007 al año 2015 o a principios del año 2015. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo he sido parte del equipo de Templo Mayor desde hace muchos años, como arqueólogo, como investigador. Y tuve, como decía yo, la oportunidad, el honor y la distinción de dirigirlo. Y te decía que fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí muchas cosas. No es fácil, desde luego, dirigir un museo implica muchas cuestiones, organización administrativa, organización cultural, de exposiciones. Y también, hay que decirlo, el Museo del Templo Mayor incluye la zona arqueológica, que también es otra cuestión, ¿no? Su mantenimiento, su conservación, su funcionamiento. Entonces, son las dos cosas, el museo y la zona arqueológica. Gracias. Platíquenos, por favor, del concepto de la construcción de este museo. Claro. Mira, el Museo del Templo Mayor se planeó acorde con lo que era el Templo Mayor. La fachada principal del museo ve hacia el poniente, igual que la fachada principal del Templo Mayor. En el Templo Mayor se rendía culto a dos dioses, a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, dios de la guerra, fundamentalmente, y en el lado sur del Templo Mayor. Y en el lado norte del Templo Mayor se encontraba el templo o capilla del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Ahora que tenemos un amplio conocimiento de la riqueza que nos ofrece este museo, ¿nos podría hablar de la importancia que tiene la protección de nuestro patrimonio cultural para el futuro? No, bueno, claro, es algo fundamental. Es decir, cualquier nación, cualquier país, su pasado son sus raíces, ¿no? Es decir, y si no sabe proteger, valorar su pasado, pues está perdido, ¿no?, cualquier país. Entonces, en nuestro caso debemos estar orgullosos porque tenemos un pasado muy rico culturalmente y a la vez muy profundo, ¿no? Ahora, es cierto, el México moderno no es solo consecuencia de la época prehispánica. Es decir, ya el México moderno es una mezcla cultural muy rica. Ya se tiene que considerar la época no hispana, el México independiente, desde luego, o sea, todos los momentos culturales. Sin embargo, si te pones a ver, apenas en unos cuantos años, en el 2019, se van a cumplir 500 años de la llegada de Hernán Cortés. En noviembre de 1519 es cuando él llega a Tenochtitlán y se encuentra con Moctezuma II. Entonces, son 500 años y es cierto, es una muy buena cantidad de años. Sin embargo, si comparas ese lapso temporal con lo que es el pasado prehispánico, estamos hablando de miles de años de desarrollo cultural, de diferentes manifestaciones culturales en diferentes regiones. Bueno, pues todo eso, digamos, nos hace también valorar el pasado prehispánico, finalmente, como la raíz más honda, la raíz más importante, ¿no?, de lo que somos, de lo que es el México actual. Entonces, en ese sentido, el museo tiene también, entre varios departamentos importantes y áreas importantes, tiene un departamento de restauración, que se hace cargo de la conservación, tanto de la colección arqueológica como de la zona arqueológica, como parte de esta conciencia y de esta importancia de conservar el patrimonio, finalmente, de darle la importancia que debe de tener como parte de nuestras relaciones. Bueno, doctor González, nos gustaría que nos comentara a su consideración cuáles son los mayores retos que enfrenta el Museo del Templo Mayor para ofrecer la mayor experiencia a sus visitantes. Pues bueno, uno de los principales retos, desde luego, es estar modernizando la museografía, la información que se proporciona a los visitantes, ¿no? Y también esto, bueno, es un gran reto también, porque, bueno, pues digamos que recibimos recursos y en ese sentido debemos estar agradecidos, pero son siempre insuficientes para lo que realmente se tendría que hacer para ofrecer al público lo que se merece, ¿no? Sin embargo, siempre creo que se hacen grandes esfuerzos y se han tenido logros muy importantes para darle al público siempre la visión más actualizada y más armoniosa en su presentación, me refiero al aspecto museográfico, de toda esta colección y de todo este conocimiento, ¿no? Muchas gracias.